¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Yo soy Amaranta y les voy a grabar el unboxing de mi Speed, que es el servicio de paquetería interno para directoras. Es un servicio de paquetería que nos llega cada bimestre, es el planificador plus. Y bueno, vamos a ver qué viene. ¡Sí! ¡Los sobres! Lo que quería. ¡Oh my goodness! Para Amaranta Preciado, con cariño, no les puedo decir, es un secreto y este tampoco lo puedo abrir. Lo siento, ya lo van a ir muy pronto. Vean las iniciales para que vayan viendo qué es. ¡Wow! Unidad fabricante de éxito, unidad 9740, acaba de llegar nuestra quinta, ya no hice, quinta puede ser, placa de nuestro Janet Club, corte del Janet Club, terminario 2022. Aquí Mary Kay felicita a Paulina Amaranta Preciado Álvarez, por el compromiso reflejado en el desempeño de su unidad de haber alcanzado la corte del Janet Club. ¡Felicidades! Otro año más en el Janet, según yo si es el quinto. Y aquí, ahí les va, nos regalan una muestra de Time Waste 3D, completito. ¡Qué maravilla! Polleto nuevo. ¡Ay, sí! Lo que quería. Nos dan un booster Clinical Solutions de ácido ferúlico y niacinamida, que este es para la piel uniforme, que es maravilloso. Así es que a estrenar. Y un set de nuestros nuevos labiales acabado vinil en los tonos potentes. Así es que tenemos que estrenar. Ahorita, chicas, estoy trabajando arduamente en las muestras. Entonces, estoy aquí desde las 7.40 de la mañana. Disculpenme la facha. Ahora, tenemos nuestro sobre. ¿Dónde viene el material de trabajo? Vean qué maravilla. Tarjetones de el nuevo Manos de Seda, Iluminea, labiales, las nuevas mascarillas mini. Igual, nuestros nuevos boosts. ¡Ay, qué bonita! Es realidad tus deseos con Mary Kay. ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Ay, estas me fascinan! Para ponerlas con mis lucecitas. ¡Yay! Ya vamos a adornar. Y aquí, unos posters que les haremos realidad nuestros deseos con Mary Kay. ¡Ay, Benji! ¡Ay, sí! ¡Elicia! ¡Elicia! Que vamos a llenar de paquetes vendidos. Y, ¡ay, este cómo lo peleo siempre! Un poster. Vamos a pegarlo ahorita de la promoción trimestral para ver todos nuestros regalos. Hasta ahorita ya en el nivel 4. ¿A dónde llegaremos? ¡Ay, no, yo quiero este! ¡Ay, no, yo quiero este! ¡Ay, no, pues, entonces me voy a ir al 6 para tener todo el set! Pues, bueno, aquí ya lo vas visualizando. Lo tenemos en la oficina. Y eso es todo, chicas. Lo que viene en el planificador de este mes. Siempre nos dan unas... ¡Ay, te invito a mi Open House! Unas tarjetas maravillosas para usar. Vamos a hacer Open House, por supuesto. Y, pues, nada más, chicas. Quiero compartirles la emoción que siento. Imagínense cada bimestre recibir esta caja maravillosa. Y tener la oportunidad de pertenecer a el planificador Plus. El Speed Servicio Interno de Paquetería para Directoras. Sueñen, chicas, con estas maravillas y mieles del negocio. Que tengan excelente semana de trabajo. Bye, bye.